Hola a todos chicos y chicas, estamos de vuelta con la cuarta edición de uno de los vídeos más clásicos de Fútbol Emotion de la mano de Adidas, vamos con el penalti de tu vida. En la primera edición me marcaron un penalti en el Bernabéu, en la segunda edición me hicieron una panenca en Mestalla, me retiré del penalti de tu vida, el año pasado dos clientes, uno chutaba, otro consiguió parar el penalti y tuvo que raparse, y este año hemos querido darle una vuelta de tuerca. Jaime es un cliente que ha comprado una bota Adidas del pack Virtuso, él se piensa que ha venido al Santiago Bernabéu a disfrutar una experiencia VIP en el palco, con catering, etc, etc, y lo que no se puede ni imaginar es que antes del descanso le vamos a decir que va a tener que vestirse de corto y bajar al centro del campo y chutar un penalti. Vamos a conocer a Jaime que me está esperando en la tienda Adidas del Bernabéu. Muy buenas Jaime, ¿qué tal? Muy bien. Pues bienvenido a tu primer vídeo en Football Emotion, me he informado sobre ti, tienes 17 años, juegas al fútbol, de delantero además, ¿no? Sí. ¿Y qué botas has comprado de Adidas para...? Me compré las botas nuevas, las Predator 19.1. Las blancas de Virtuso, correcto. Bueno, pues eso te ha servido para vivir hoy un día increíble, vamos a vivir la experiencia VIP del Bernabéu, vamos a ver calienta a los jugadores, cómo llegan al estadio, vamos a ver la zona del palco, yo creo que es un día increíble, ¿te parece que lo empecemos con unas camisetas? Perfecto. Pues venga, vamos para allá. Vamos. Una preguntita, ¿has jugado alguna vez en un campo con tanta gente? Sí, sí, pero algo como esto, casi nunca, vamos. A veces está el campo lleno y eso, pero nada en comparación con esto. ¿Y te atreverías? ¿Te atreverías a jugar aquí? ¿Te atreverías a ser pájaro? Es que lo que es la presión de todo el público, va sabiendo cómo es el público del Bernabéu. ¿Y si te digo que en el descanso vas a tirar un penalti? ¿Para eso te has traído las botas? Pues, hombre, yo lo tiro encantado. ¿Lo tiras encantado? Sí, sí. ¿Se atreve? Que tengamos la duda de decir, ¿se atreverá? Pues vas a tirar un penalti en el descanso. Para eso te has traído las botas. Cacho va a ser el portero, por eso has estado comprando unos guantes antes. O sea que tienes, fíjate, estamos en el minuto 7 del partido, tienes un ratito para cambiarte, prepararte, porque en nada vas a bajar para abajo, cambiado, vestido de jugador de Real Madrid con tus botas nuevas y a ver si es capaz de meter la calcio. ¿Listo? ¿Preparado, preparado? ¿Qué hicimos? Hacia el punto de penalti y os presento a nuestro equipo, eres Jaime de Castro. Viene desde Perjol y tiene 17 años. Y bajo la portería a un invitado muy especial, el Jueve Cacho. ¡Fantástico brazo! ¡Fantástico brazo! ¡Fantástico brazo! ¡Fantástico brazo! Ha sido una experiencia que no me he olvidado jamás. He tenido la suerte de poder meterlo y encima de manera bonita. Con Cacho y nada, ¡ala Madrid! Chicos, les he dejado que se tranquilicen un poquito, que se tomen una Coca-Cola, que se relajen y vamos a empezar con Cacho. No ha estado mal pegado, ¿no? No ha estado mal pegado. Yo tenía miedo que me hiciera Panenga. La famosa Panenga, correcto. La famosa Panenga, ya me dijiste que a ti te la liaron. A mí ya me hicieron en Valencia y no me gustó nada. Y también te dije al principio, digo, me voy a tirar a la derecha. Y a última hora he cambiado y la he liado. Ves, no está mal. Eso de cambio de Tijuana nunca... No, no, no. Yo también he estado bien tirado al penalti, hay que decirlo. Ha salido bien parado. Sí, sí, sí. Porque el portero no tiene nada que perder. Correcto. Vámonos con el protagonista y vamos a decir un pequeño secreto. Y es que cuando le dimos el balón aquí en el palco, el balón tenía muy poco aire, ¿a que sí? Sí, sí. Estaba deshinchado y eso. Estaba justo, pues, a meterlo por la espada. ¿Qué te parece? A mí estoy intentando hincharlo desde el palco hasta abajo. Ha llegado de... No hay problema, no te preocupes. Yo la pongo. Además, son todo problemas. No te dejaron ponerla en el punto de penalti. Un poquito más para atrás, ¿no? Que luego la gente dice, pero ¿por qué no tiráis desde el punto? Pues porque no se puede. ¿Lo tenías claro desde el principio que iba a ir ahí? La verdad es que no. Yo he dicho en ese momento, bueno, estoy viendo ahí y pues me voy a tirar por ahí mismo. Y ya había suerte y que entrara. Qué fácil. Oye, pues enhorabuena por ese pedazo de penalti. Esa increíble experiencia. Cacho, muchas gracias a ti como siempre por colaborar. Espero que hayáis disfrutado mucho. El Madrid-Ceibar va 1-1, así que os dejo disfrutar la queda de partido. Chicos, chicas, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Adiós. Adiós.